Partamos por acá. Buenas tardes, soy el subalfer Esteban Álvarez Quiroz, pertenezco a la sexta compañía de alumnos, actual curso militar, y me encuentro a 13 días del egreso de la promoción. ¿Y ya sabe qué arma me saca o no? Soy futuro oficial de Material de Guerra. Material de Guerra. ¿Y usted está aquí porque tiene algún pariente que celebra 50 años? No, estamos dentro de los voluntarios que se ofrecieron para esta celebración. ¿Voluntario? Está bien eso. Veamos acá. Buenas tardes, soy el subalfer Esteban Álvarez de Cepeda Silva, soy de la sexta compañía de alumnos y futuro telecomunicador. ¿Usted es futuro telecomunicador? Sí, así es. ¿Y de aquí se va a la Escuela de Telecomunicaciones? Sí, sí. ¿A seguir con las clases? Claro, claro. ¿Y usted se va a la escuela de...? A la Escuela de los Servicios y posteriormente al Regimiento Limache. Limache, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchas felicitaciones y le doy la oportunidad que le manden saludos a sus compañeros de curso, los que se van a graduar ahora el 13, creo que, en la ceremonia. Un gran saludo a toda mi promoción 2021-2024 y que estemos pronto a nuestro regreso el día 13 de diciembre. Un saludo a toda la promoción que ha hecho me agrobarse y, sobre todo, a mi futuro curso básico de telecomunicaciones. Para la Corporación de Exalumnos de la Escuela Militar, le vamos a preguntar sus nombres y con qué grado estuvieron aquí en la Escuela Militar. Partamos por la izquierda. Mauricio Khan. Estuve de teniente en la escuela. El año... Llegué en octubre del 71 y me fui destinado a la Secretaría de Capitán en el 75. ¿Y a dónde se fue destinado? ¿Perdón? ¿A dónde se fue destinado? A Iquique. A Iquique. ¿Y de la promoción? ¿67? ¿De qué promoción? Del 67. 60. Compañero de curso es el que está al lado, ¿no? Somos compañeros de curso. Marta, el señor Castro. Un agrado estar compartiendo con ustedes una época muy bonita, ya tanto como cadete y posteriormente como teniente instructor en la Escuela Militar. ¿Vale? Qué bien. Y acá tenemos a... Manuel, muchas gracias primero por tu actividad que nos permite estar al día y atento a todo lo que pasa con nuestras tradiciones y nuestras promociones. Yo soy el virgadero de Alfonso Neira, brindado, promoción 65-69, y que hoy día vengo con gran orgullo a ver a defilar a mi hermano, Jorge Neira, que fue teniente en la Escuela Militar en su periodo. Así que estoy con mi familia, con mis nietas, apoyando a mi hermano. En estos momentos viene ingresando la promoción 1974 para celebrar los 50 años de graduados de la Escuela Militar. La primera actividad fue una liturgia en la capilla, en la cual prácticamente asistió toda la promoción. Por una muy bonita ceremonia, muy emocionante, puesto que se recordaron viejos tiempos, se recordó a los fallecidos. Aquí podemos observar a los familiares, los que fueron oficiales instructores. Los guisadores de bandera. Aquí los más interesados de todos son los familiares, los hijos, las hijas. ¡Gracias! 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 Los niños son los que aplauden! Muy felices de ver a sus papás, a sus abuelos Entrando aquí al patio del Patacal El alférez mayor de la promoción 1974 Solicitará a la autoridad que presidirá la ceremonia General Luis Pujín Jara, comandante de la División de Adquisiciones La autorización pertinente para dar inicio a la celebración del cincuentenario Junto militar, atención, fin Honores al señor delegado, al señor comandante en jefe General de brigada Luis Pujín Jara Atención, fíjalo y frío Fíjalo y frío Fíjalo y frío Fíjalo y frío Camaradas, mis instructores, mis oficiales A nombre de Juan, te inquieto un saludo Y un honor compartir con ustedes Muy buenos días Buenas días, mi hija Pisamiento del pabellón nacional En el mástil de honor será izado el pabellón patrio Por dos alumnos de la escuela militar Se invita a todos los presentes a ponerse de pie y entonar nuestro himno nacional Atención, fíjalo y frío 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 Fíjalo y frío